Vamos de inmediato con información en directo con las declaraciones de María Jara, presidenta de la ATU, luego que el gobierno aprobara un proyecto que modifica el reglamento de organización y funciones de esta entidad. Vamos a escucharla. La oferta del servicio formal que en este momento, pero es fundamental que además ataquemos la informalidad, que no es solamente de transporte, tiene que estar vinculada a seguridad ciudadana y por eso la participación de nuestra Policía Nacional con el Comandante General de la Policía Nacional, con el Jefe de Estado Mayor y con el General de Tránsito. Por eso es que nosotros estamos trabajando en eso. Y en ese conversar es que se habló de una suerte de empadronamiento, pero no para formalizar, sino más bien para saber quiénes son y dónde están. Ahora, lo que llama la atención es que justo este anuncio de debilitar la institucionalidad, porque la práctica es debilitarla, coincide con que se quiera mover en el Congreso de la República por parte de un congresista una ley para formalizar el taxi colectivo, cuando aquí lo que todos tenemos que hacer es cerrar filas. La ATU ha enfrentado la pandemia, Silva ha enfrentado la falta de recursos. En un momento se llegó a decir, no se le dan recursos a la ATU y que despida al 75% del equipo que trabaja. Eso hubiera significado dejar sin servicio, sin metropolitanos, sin corredores complementarios, sin lo que funciona en este momento. Y eso, perdóname, y eso no lo permitimos. Y esta es la respuesta. Y dijimos que no a una serie de cosas, a que se lleven línea 3, a que se lleven línea 4, y a contratos mal hechos, y a cosas que no vamos a permitir. Y si ese es el precio, gracias. Pero tendría que responder. Bien, tenemos a nuestra compañera Daisy Portugués desde este lugar, tras las declaraciones de María Jara, presidenta de la ATU, quien ha indicado que lo que pretende el gobierno es debilitar la institucionalidad de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Daisy, te escuchamos. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Directo, en directo, así es. Esas fueron las declaraciones de María Jara, presidenta ejecutiva de la ATU, quien ha dado algunos detalles de lo que fue este pronunciamiento por parte del Ejecutivo de regular o tratar de modificar este reglamento que tendría por objetivo retirar a los altos directivos de la ATU, quebrantando la institucionalidad de la ATU, precisamente justo como lo ha señalado María Jara en sus breves declaraciones que ha brindado a los medios de comunicación, esto a la salida de una ponencia sobre transporte, justamente, que se ha realizado en el distrito de Surco. Directo, en directo, RPP Noticias. Bien, muchísimas gracias a Daisy Portugués por la información. Estas declaraciones y pronunciamiento de María Jara se da justamente tras que el gobierno, exactamente el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, haya anunciado que se aprobó un proyecto de ley que modifica el reglamento de organización, pero además de las funciones que tiene actualmente la ATU.